Productores de la hoja de coca de los yungas expresan su preocupación por el desabastecimiento de combustible en el norte de La Paz y los bajos precios de la coca. En este sentido piden a Luis Arce una solución a estos problemas. Además denuncian que autoridades del gobierno entre ellos, el diputado arcista Freddy Velasquez, continúan desviando taques de coca. Pide que estas denuncias se esclarezca por qué el sector se ve afectado con la salida libre de la coca. Desde Plaza Murillo la plataforma, ni uno más, se suma al pedido de la Fundación de la Casa del Hombre Oriente para modificar la ley 348. El representante del sector, Abraham Kisbert, manifestó que este pedido se debe a que existe mala interpretación de las normas. Además advierte que algunas organizaciones en defensa de la mujer hacen mal uso de la norma. 51 y respetando los principios de la identidad sindical orgánica, defendiendo nuestros derechos, velando siempre el bienestar de nuestros hermanos yungueños, protegiendo la hoja de coca originaria ancestral, única, sustento, vida de la familia cocalera. Por tanto, el Consejo de la Federación Campesinas de los Yungas de la Paz, Covecay, con responsabilidad jurídica número 174-2010, fundado el 20 de 1994. En una magna ampliada se ha decidido, uno, velando la unidad de las tres provincias, no a la creación de más regionales, dos, no a la intromisión política por parte del gobierno a nuestras organizaciones sociales, como será de coca y cogecay. Tres, se pide una desradicación anual de los cultivos de coca de zonas ilegales a nivel nacional. Y ahí firman lo que es cogecay y también tenemos las firmas de todas nuestras organizaciones de los yungas. Sí, primeramente tengan muy buenos días a las tres provincias de los yungas y a todos los bolivianos. El nuevo comitado que ha salido esto, ¿de dónde? De la autoconvocatoria de la gente allá en los yungas, que estamos viviendo esta crisis económica. ¿Y a qué se debe esto? El principal problema era el... ¿Por qué? Esto se debe al gobierno. Yo quisiera ser realistas, doctor Cocalero, al mal manejo por parte de este gobierno, al mal manejo de exploración y explotación de los combustibles. Sabemos ahorita que es a la escasez del dólar. Estamos viviendo el alza de la canasta familiar y también está bajando el precio de la coca. ¿Gracias a qué? Gracias a este gobierno que se ha cocalizado a nivel nacional. Podemos ver cultivos de coca en el... en los parques nacionales. Entonces, lo que nos estamos pidiendo para todo esto, tenemos aquí un pedido que es la erradicación anual de los cultivos de coca a nivel nacional y también que se vaya controlando, ¿no? El tema... Tal vez se dice que nosotros como sector cocalero y ungueño nos vemos beneficiados con el tema del narcotráfico. Desmentimos esto, que el narcotráfico es lo que más está haciendo bajar el precio de la coca. ¿Y quiénes están involucrados ante esto? Autoridades nacionales. Anteriormente, el 2022 se denunciaba, el ministro de gobierno lo ha denunciado públicamente, que ha habido un camión desviado al sector de Cacachaca, que es en Oruro. ¿Quién ha desviado este camión? El señor Freddy Velázquez. Y nuevamente estamos viendo eso en Adepcoca. Hay salidas libres de coca y bien lo han denunciado los dirigentes de Adepcoca, son autoridades del gobierno. Estaban involucrados, se decía el director de Dijicoín, el señor Freddy Velázquez. Quisiéramos que se esclarezca todo este tema. Estamos muy preocupados con el tema del combustible. Yo quisiera decirles al sector cocalero, para solucionar un problema, primero tenemos que aceptar que hay un problema. No es el tema del precio de la coca, decimos que erradicándose ya de la noche a la mañana va a subir. No, este va a ser un plan a largo plazo. Se va a ver de aquí a un tiempo. Si es que cumple el gobierno. Bueno, yo quisiera esto, irme a ver cuál es la solución para que suba, tal vez, incremente el precio de la coca. Anteriormente, el año 2022, ha habido una cumbre de la hoja de coca allá en el sector de Chulumani, donde se ha definido que se tiene que ir directamente por la abrogación de la ley 906. Pedirles desde aquí a los dirigentes de Adelcoca. Si ya se está trabajando en un anteproyecto de ley siquiera, porque sabemos que el principal problema del bajón del precio de la coca es la ley 906. Y ahora yo decirles a los compañeros del sector de los yungas que nos daremos de cuenta a dónde nos están llevando estos supuestos dirigentes. No hablan de estos problemas. ¿Cuál es la solución ahorita? A nivel nacional se está viviendo esta crisis económica. Si no tenemos dólares, ¿cómo vamos a importar ahorita el tema de la canasta familiar? Sabemos que la mayor parte de la canasta familiar es importada. Ahora lo otro. Decían, ¿no? Hace 10 años yo la verdad veo este mal manejo ya desde hace una década atrás de este gobierno. Antes sí se alegraba aunque el precio del gas, del petróleo esté alto, porque antes éramos exportadores. Ahora somos importadores. ¿Y esto en qué nos beneficia como sector yungueño, como sector ya de Bolivia a nivel nacional hablaremos? Yo quisiera que lo vayamos analizando todo esto y justamente yo creo que para eso se ha creado este comité ad hoc, ¿no? Para que lleven a dirigentes que verdaderamente vayan preocupándose por esto y que no nos traigan a falsos dirigentes en el sector de los yungas que lo único que están haciendo es traer piedras fundamentales. En el sector de los yungas nunca se ha visto así proyectos como se ve en el sector del chapare. ¿Para ustedes quiénes son las salas de la ley están observando? Mire, en la presunción de inocencia, directamente a nosotros nos comienzan a encarcelar. Ahora, hay un artículo que dice medidas precautorias para las mujeres. A sola denuncia a la mujer le da medidas precautorias. El juez le indica que el hombre debe retirarse de su casa. Si está el hijo, el hijo más debe retirarse. Si está el suegro, el suegro más debe retirarse. Como es el caso del subalcalde de la ciudad del Alto, Junior Salas. Al abuelo le ha encarcelado. Al supuesto víctima ahorita está en Patacamaya. Le están persiguiendo a un niño de 16 años. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Estamos destruyendo el núcleo de la familia. Estamos destruyendo el núcleo de la sociedad. ¿Dónde vamos a quedar? Ustedes como jóvenes, ahora, ser varón, nacer varón, ya es delito. Me estoy imaginando que las plataformas feministas, a un tiempo no mucho mayor, deben estar buscando un matrimonio del mismo sexo. Lo cual nosotros como plataforma no vamos a permitir. Vamos a salir a la lucha, vamos a salir a las diferentes manifestaciones. Hoy nos toca apoyar a nuestros hermanos de la Casa del Oriente. Hay una corrupción y de la justicia. Exacto. Mire, lamentablemente esta ley 348 es un negocio redondo para jueces, fiscales, abogados. Al margen de que podamos gastar en los honorarios o en los papeleos, lamentablemente tiene que cocer dinero. Ustedes escuchen la denuncia de la Casa de las Mujeres de Fuego de la ciudad de Santa Cruz, de la ciudad de Cochabamba. Se van a imaginar los casos montados por esta organización feminista. Y eso no podemos permitir que las organizaciones feministas destruyan nuestras familias. ¿Se insiste en las modificaciones de la ley 348? Exactamente. Nosotros como plataforma nosotros queremos la abrogación de la ley 348. Pero como nosotros no somos peritos en derecho, nos están orientando que podemos hacer una modificación donde esta modificación indique que nosotros como varones tengamos los mismos derechos igualitarios. Un derecho, una ley inclusiva y no exclusiva. Ahora, ¿de qué manera están pidiendo al legislativo modificar esta ley? Nuestros hermanos de la Casa del Oriente, el 27 de septiembre... Bolivia es nuestra hermana Silvia Lazarte, es nuestra ex ejecutiva de la Confederación de Bolivia, Bartolina Ciza, quien ha sido nuestra presidenta de la Asamblea Constituyente. ¿Quién ha cuidado para que tengamos una nueva constitución? Hoy, este gobierno traidor y sus autoporrugados quieren pisotear la nueva constitución, no vamos a permitir. Aclaramos y hacemos conocer a la población y también, por tanto, tanto hoy este gobierno se dedica a las organizaciones sociales a entrometerse y hacia nuestros congresos ampliados, y también, por tanto, tanto hoy este gobierno y hacia nuestros congresos ampliados. Y, por tanto, ya sea a la cabeza del presidente Lucho y sus ministros y sus autoporrugados, pedimos que no deben escapar del país. Cuando ya sean ex autoridades, den la cara al pueblo. Por tal sentido, las mujeres del país estamos pidiendo que deben permanecer en el país, el tema de arraigo. Ratificamos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hoy se están dedicando, lo que están haciendo no tiene perdón, porque están cometiendo delitos. Eso queremos decir. Es por eso, reiteramos, ratificamos nuestra postura claramente como mujeres. Y, por otro lado, también, ¿no?, pasando a otra situación que el ataque de la supuesta ministra de la presidencia, que viene de raíz de extrema derecha, nieta. Lo que ella no conoce en nuestra lucha, la incapacidad, el trabajo de ellos es, porque ellos están en gobierno, nada que ver nosotros. Ellos tienen que resolver los temas, problemas del país. Y no, como no tienen, son incapaces de nos resolver, quieren echar la culpa a nuestro líder, hermano Evo. No aceptamos. Rechazamos, repudiamos a esta señora en primer lugar. Gracias a la lucha de hombres y mujeres, especialmente hoy tenemos la participación de la mujer en diferentes instancias. Es gracias a la lucha de las mujeres en las calles desde nuestra heroína Bartolina Siza. Es por eso, como no sabe nuestra lucha, como no conoce ni una piedra que es bloquear, que es defender cómo hemos logrado este proceso de cambio, no sabe, entonces van a seguir hablando de esta manera. Por tanto, no compartimos, más bien quieren victimizarse. Igualito que los gobiernos, quienes pasaron de turno, como Carlos Mesa, como Janine Ánguez. Prácticamente es el mismo que está cumpliendo esta señora. Es por eso, no compartimos, decimos como mujeres, es gracias nuestra lucha. Hoy tenemos, como ella, estando de este lugar, para que nos dé esta manera, para que no valore la lucha. Es por eso, decimos, repudiamos, no compartimos. Es por ese sentido, vamos a continuar como organizaciones sociales pendientes nuestras bases en todo el país. Es por eso, estamos aquí, claramente, como mujeres de diferentes departamentos de Bolivia. Se están pronunciando prácticamente lo que nos quieren echar su incapacidad del gobierno nacional. Eso no aceptamos. Por lo tanto, más respeto a nuestro líder, porque nuestro líder no es designado como ella. Ella es designada ministra. Nuestro hermano Evo Morales es nuestro ejecutivo de la Federación Trópico y es nuestro presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones y presidente.